ubicados en el centro de salud Evita, barrio La Florida, aquí en calle Roque San Espeña al 2000, casi Juan de Garay, donde en la jornada de hoy se vacunaron a 24 personas, se otorgaron 24 turnos para la vacunación contra el COVID. Bueno, la modalidad es la misma que están empleando los otros centros de salud, ellos mismos son los que turnan a las personas con comorbilidades que habitualmente se atienden, que son de aquí del barrio, y el horario de vacunación es de 8 a 12, también pasamos por barrio Centenario, donde se vacunaron unas 12 personas también en el mismo rango horario de 8 a 12, con la misma modalidad, esto es en el recorrido que venimos haciendo de los centros de salud, donde están colocando las vacunas, bueno, como el resto de los centros de salud, 50 dosis se han entregado. Mañana aquí en este lugar, ya entregaron los turnos para la vacunación de mañana, se van a vacunar también alrededor de 24 personas. ¿Cuál es tu sensación, Nacho, que estuviste haciendo este recorrido durante toda la mañana? La verdad que es la comodidad para la gente, ¿no?, de tener mucho más cerca el lugar de vacunación. Después, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con los centros de salud, este es un centro de salud que es muy pequeño en cuanto a su espacio físico, pero que atiende muchísima gente de esta zona, de barrio La Florida, Evita, y que la verdad para la gente es una comodidad tener estos centros de salud, y más que nada la vacunación, sobre todo porque a muchos se les ha alejado los centros de vacunación más grandes donde se está vacunando, y algunos que tienen dificultades para trasladarse, otros también, incluso las carencias para poder tener un medio de transporte, ¿no? Es así. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego. Nacho Lobrenti, desde el móvil de la radio, quedan 10 minutos para la 1 de la tarde.